Todo, 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 wow, wow, si vieron eso arriesgados, wow, wow, aquí está mi snack de la medianoche con hambresita. Estos son papitas fritas con carne asada al estilo mexicano y yo una ensalada con salmón. Y ya nos terminamos unas masivas sopitas, está delicioso aquí en París. Sopa de langosta. Ok mis arriesgados, en el video de hoy vamos a guardar esta máquina que es Lut Lut, Lut, Lut. Vamos a ver qué tal nos va, vamos a meterle 300 dólares. Y vamos a hacer apuestas de 20 líneas por 2, de 40, 40 fichas. Esta es una denominación de 25 centavos y vienen a ser apuestas de 10 dólares. Ok, primer giro ganamos 17.50. Si alguien sabe cómo funciona esta máquina, por favor arriesgados, déjame saber, honestamente yo no la entiendo. Miren, ¿qué es eso? Mira, mira, mira. Creo que... ¿Granamos esto? ¿Cómo? ¿Cómo fue que ganamos? ¿Cómo fue que ganamos? ¿Será porque nos salió esta, 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 este y esta? Oh, tiene que salir los 5, 5, o sea, 1, 2, 3, 4, los 5 búhos en cada línea. Mira, la recolectamos. Pero yo pensé que cuando llenamos la línea de búhos es por 44, yo pensé. Pero esto pagó cuánto? 220. 220. Fichas. Que no es mucho. Vamos. Eso estamos buscando. Estamos buscando los bonos. Vamos, caja fuerte. Mira, ahí llenamos. ¿Sí ves? Llenamos. Pero no pagó nada. No entiendo. Por favor, arriesgados. Necesito su ayuda. Alguien sabe cómo funciona esta máquina. Hay que... Que me explique. ¿Sí ves? 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 Suena como la máquina de los Flintstones. Necesito la caja fuerte. Vamos. Vamos. ¿Cuánto caja fuerte necesitamos? ¡Citamos! ¡Oh, aquí también salió! ¡Ay, ahí llenamos! ¡No sé! ¡Vamos! ¡Oh, gratis! ¡Vámonos! ¡Despierta, maquinita! ¡Wake up! ¡Cuarenta! ¡Ahí nos devolvió la apuesta! ¡Wow! ¡Mira ahí! ¡Oh! ¡Pero por qué? ¿Porque aquí teníamos tres? ¡Aquí tenemos un ganador! ¿Un ganador? ¿De qué? ¿440? ¡Tres! ¡440, 30! Que viene a ser 100 dólares, más de 100 dólares ¡Ahí sí nos pagó el 44, por! ¡Esto, 10 dólares! ¡Ok! ¿Pero y por qué? O sea, ¿por qué? ¡Saben los tres globitos! ¡Igualito que aquí! ¡Los tres ditos, ajá! ¿Eso puede ser cualquier imagen que sea los bus? ¡Por 44 paga eso! ¡Oh! ¡Ya entendí! ¡Tiene que salir la misma imagen! ¡Y traga! ¡Oh! ¡Tiene que ser la misma imagen! ¡Ahora te pagamos que es 1,100 créditos! ¡1,100 créditos! ¡Masivo! ¿Cuánto es eso? ¡1,100 créditos! ¡1,100 créditos! ¡Wow! Ahí sí, ya recuperamos los 300 que le metí Ok, ya estoy entendiendo Necesitamos la misma figurita Aquí ellos nos enseñan De vez de que usted esté buscando las figuras Ellos le ponen aquí todos los que tengan los búhos Y si hay tres iguales, ya automáticamente ganó ¿Ve aquí? Ya vemos que no Aquí, nada Falta uno más Uno de estos Tenemos que Que amachar por lo menos Tres ¡Oh! Imagínense que nos salgan las cinco figuras Con esto por 44 Eso sí es masivo Ya entendí Necesitamos las mismas figuritas ¡Vamos, bonos! Eso suena como el pica piedra Sí ¡Tututututututu! Sí, sí Los dibujitos animados de pantalla Y eso sí ¡Vamos! ¡Vamos Caja Fuerte! Apuestas de 10 dólares Vamos ¡Esta maquinita! ¡¿Why?! ¡Ay! Faltó Una de esas con el búho vamos, me abrió, me abrió, me abrió me abrió, me abrió, me abrió Raúl está aquí en su maquinita que le está dando muy buenas ganas ¿por qué? tiene 998 dólares aquí le hemos sentado con una hora ya un minuto de la cadiza jugando bajito vamos adelante y selecciona la cadiza la cadiza jugando tengo que elegir una caja fuerte la del medio masivo ok, era esta simplemente les da una cantidad no son juegos gratis así de simple pero ya el tan solo hecho que ya descubrí que así pagan tres figuritas o más pueden ser todas sino es que ahí simplemente ellos como para que ustedes los puedan ver mejor automáticamente les ponen y si llenan la misma figurita de esto es todo por 44 vamos maquinita chistoso cinco de las mismas cinco de las mismas cinco de las mismas eso es lo que paga bien aquí uno más uno más bien otra vez dale 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 ¿qué dices tú? uno, dos, tres uno, dos, tres uno, dos, tres ¿qué dices? medio, medio, medio medio otra vez dale medio otra vez dijo más alto ay era este era este era este no importa no importa como no bajó cómo no bajó o si cerró se cerró 200, yo dije cómo no bajó para que cierre, pero sí, sí pagó toda la línea, 200. Hay máquinas que te pagan más en jugada que otros. Sí, sí. ¿Qué pasa? No está cargando mi teléfono. ¿No se está cargando? Porque me salió que ya no tengo batería. Mira, aquí con dos, sale él también, puede ser. Bueno, eres el rey del rojo. ¿Con dos? Me pagó 220. Con dos. Parece que él sale al azar. Buenísimo. Ok. ¡Oh, Dios mío! Por 44. ¡Oh! Por 44. ¡Vamos! ¿Cuánto go? ¡Una gran prensa! ¡Un gran prensa! 440. Ok. Otra más de 100 dólares. ¡Oh! 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 La maquinita. Y ya arriesgado, le metimos 300. Nos vamos con esos 400. Siento que ya les enseñamos todo lo que ofrece esta máquina. Queremos estar arriesgados en el video de hoy. Vamos a jugar esta máquina que se llama The Power of 88 Dragons. El poder de los 88 dragones. Vamos a jugar una denominación de 10 centavos. Yo sé que no está de frente. Es porque esta silla está bien pegada a la mesa. Y... O sea, a la máquina. No mesa. Y es... No puedo meter el... El... El teléfono bien. No puedo acomodar. So, metí 300 dólares. Y las apuestas en esta máquina es por 10 centavos. Aquí hay de 88 que no se puede ver. Esa es la que voy a hacer. De 8 dólares 80. ¡Oh! ¡Oh! Eso es el volumen. Esta es una maquinota. Es inmensa. So, tres bonos. Me imagino que son los juegos gratis. Esto es lo que estamos buscando. ¡Claro! ¡onomy! Y... ¡revellable a la thumbnail! ¡No! dale, que suena eso, cada vez que sale ese verde el dragón de ahí arriba como que se prende, se enciende, pero honestamente no se que es lo que significa eso, vamos a averiguarlo juntos esos eran los wilds aquí vamos, juego gratis, vamos bonus qué pasó ahí, qué pasó ahí, se comió, se comió la burbuja, ve, oh, cada vez que sale eso verde tiene la oportunidad de que el dragón se coma eso verde, eso ahí, eso ahí les paga él una cantidad, oh, me está tirando ahí cantidades, mira, eso es una maquinota ahí tiene ochenta, uy, ya vamos a cuarenta y cinco dólares vamos, dragoncito más bien me va cayendo desde arriba, mire más uy, ahí tiene uno de ochenta y ocho, masivo ciento noventa y nueve, ¿hay más? hay más wow se acabó, se acabó uy, no me esperaba, no me esperaba eso trescientos dólares, wow buenísimo me devolvió los trescientos dólares que le metí wow, cerrada, pero veinticinca dólares nada más miren, miren eso cuando se llena la pantalla con la primera línea le da la oportunidad de ganar premios grandísimos, miren wow, inmensas inmenso ¿cuánto es eso? miren todos esos arbolitos que me salió ahí bien miren esa pantallota grandísima ok sabe que le esté moviendo mucho a la cámara pero es que quiero mostrarles es una máquina inmensa inmensa uno más vamos por esos bonos come me gustó me gustó esa de la bolita verde va un bolita verde eso cada vez que le cae una bola verde al azar puede ser que él se active el bonus que él está ahí arriba haz algo es algo ahí miren ahí activa, activa despierta no no, no sé qué es activar no sé qué es activar ¿se activa? ¿se activas? no, tampoco no quiere despertarse vamos bonus quiere ver cómo es que se miran los bonos en esa máquina chiquita princesita princesita bien wow, pero paga súper poquito bien poquito añe hace cuántas cuatro líneas y pago 19 dólares todo, todo vamos bonus actívate, actívate, actívate todo, 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 todo wow 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 si vieron eso arriesgados wow pantalla completita no lo puedo creer masivo y Raúl justo se fue al baño wow nunca había visto eso masiva cerrada completa wow wow vamos a dar un screenshot para el cover aquí está ok que dicen nos vamos seguimos nos vamos seguimos queremos ver un juego gratis vamos bonus vamos bonus 8 juegos gratis 8 juegos gratis masivo arriesgados vamos con todo positivos todo repetición hombrecito uff vale activa activa activate no me desperdicies 5 de 8 juegos 6 de 8 todo todo miren eso se activó grandísimo todo el hombrecito ok algo salvo algo salvo algo salvo último juego activa se activó dime que se activó el dragoncito fueron dos no fueron uno ah no se activó damos 51 dólares pero me encantó que ustedes pudieron ver todo lo que ofrece esta máquina esa esa siempre yo digo que es mi meta cuando yo cuando yo empiezo a jugar una maquinita mi meta es enseñarles tratar de enseñarles lo que ofrece toda la máquina o sea pudieron ver la atracción del dragón los juegos gratis y una cerrada masiva o sea todito arriesgados todito y ya le metimos 300 dólares nos vamos con 600 dolarotes duplicamos y pudieron ver toditas las ganancias espero que les haya gustado este video los queremos arriesgados y el ganador de nuestro segmento comenta y gana es cristiana guirre wow 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 wow